Ilusión Tropical No quiero más que ni siquiera recuerdes mis caricias por tu maldad Ya no mereces el perdón del cielo No quiero más que ni siquiera recuerdes mis caricias por tu maldad Ya no mereces el perdón del cielo Tantas caricias, besos, abrazos, palabras bonitas Y hoy te vas despreciando mi amor Me pagas mal sin comprender mi nobleza ingrato Ya adoraba en cambio perverso Me pagas mal sin comprender mi nobleza ingrato Ya adoraba en cambio perverso Perverso ven ya que en mi pecho le herida cicatriza Mi juventud todavía la observo florido Perverso ven ya que en mi pecho le herida cicatriza Mi juventud todavía la observo florido En las cantinas con una cerveza Tal vez en ella de mi te acuerdes Me buscarás para redimirte Y al mismo engaño andarás llorando En las cantinas con una cerveza En las cantinas con una cerveza Tal vez en ella de mi te acuerdes Te buscarás para redimirte Y al mismo engaño andarás llorando En las cantinas con una cerveza Tal vez en ella de mi te acuerdes Me buscarás para redimirte Y al mismo engaño andarás llorando En las cantinas con una cerveza Tal vez en ella de mi te acuerdes Me buscarás para redimirte Y al mismo engaño andarás llorando Y al mismo engaño andarás llorando Y al mismo engaño andarás llorando En las cantinas con una cerveza Tal vez en ella de mi te acuerdes Gracias por ver el video.